Ahora a lo nuestro, a excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo donde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, donde habéis cumplido condena o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres. Señor Barrón, Señor Blanco, Señor Rubio, Señor Azul, Señor Naranja, Señor Rosa. ¿Por qué yo, Señor Rosa? Por maricón, ¿vale? ¿Por qué no podemos elegir el color? Ni hablar, ni hablar. Ya se probó y no funciona. Bueno, habría cuatro tíos peleándose por ser el Señor Negro y como no os conocéis ninguno, daría el brazo a torcer. No, señor, elijo yo. Tú eres el Señor Rosa. Y da gracias por librarte de la masa. Sí, sí, pero Señor Marrón es parecido a Señor Muñerta. Señor Rosa suena a Señor Maricosa. ¿Qué le parece, Señor Púrpura? A mí me gusta más. ¿Puedo ser el Señor Púrpura? No serás el Señor Púrpura. Ya tengo para otro trabajo un Señor Púrpura. Tú eres el Señor Rosa. ¿Cómo está el nombre? Claro, para ti es fácil. Eres el Señor Blanco. Tienes un nombre que suena bien. Vale, de acuerdo. Si de verdad te da igual, ¿quieres cambiármelo? ¡Eh! Nadie cambiará con nadie. Esto no es un asqueroso pleno de ayuntamientos, ¿sabes? Escúchame, señor Rosa. Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle. ¿Cuál prefiere usted, señor Rosa? No me jodas, Joe. Anda, vamos, olvídalo. Me da igual. Me quedo con el Rosa. Sigue. Seguiré cuando me apetezca. Habéis cogido ya el puñetero mensaje. Me hacéis gritar tanto que apenas puedo hablar. Venga. Me hacéis gritar tanto que no 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 me hacéis gr